Música Ella es para mí, como la flor de mi jardín, qué linda es ella, perdido en su mirar No hay nadie como ella, más hermosa que una estrella, ella es mi amor, mi amor Música Yo soy para ti y tú eres pa' mí Y no lo puedo evitar, cuando pienso en ti, me pongo a sonreír Ella es para mí, y yo estoy aquí Y no lo puedo negar, cuando pienso en ti, empiezo a sonreír Música Eres tú mi amor, lo que yo más quiero es tu amor, y lo nuestro no acabará No va a terminar Eres tú mi amor, lo que yo más quiero es tu amor, y lo nuestro no acabará No terminará 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 Dice que tengo que pensar Que ya todo cambió Pero en el fondo Sé que eso no es así Podría contener Mis palabras sin fingir Que todo está bien Otra vez Pero es mi corazón El que sale herido Y es mi mente La que no deja de tramar La manera de escapar E intentar ya no pensar en ti Juego 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 Ay en tu Juego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rompiendo corazones en tu intento de amar. Intento ser sincero cuando miro y al hablar. Perdido en mis canciones, solo quiero descansar. Perdido en mis canciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.